Estados Unidos extendió por 18 meses más el estatus de protección temporal TPS para migrantes de seis países, incluidos ciudadanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, Nepal y Sudán. La medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el pasado jueves 10 de noviembre beneficia a más de 260.000 migrantes, entre ellos unos 4.250 nicaragüenses. Las personas de estos seis países que tienen TPS podrán renovar el beneficio migratorio que les permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos hasta junio de 2024. El anuncio llega a menos de un mes de que se venciera el permiso para las personas de estas seis nacionalidades el próximo 31 de diciembre. El TPS es un beneficio migratorio temporal que le da un estatus a las personas provenientes de países que atraviesan situaciones de emergencia como desastres naturales o guerras. Las diferentes oficinas departamentales de la Dirección General de Migración y Extranjería continúan abarrotadas de nicaragüenses que realizan largas filas para tramitar sus pasaportes, de acuerdo a fotografías y videos de reportes ciudadanos. Videos de las afueras de las oficinas de migración en Matagalpa y León muestran que los nicaragüenses llegan desde la noche anterior a hacer fila para evitar quedarse sin pupo. La crisis sociopolítica y económica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018 a causa de la represión oficial ha empujado a centenares de miles de nicaragüenses a salir del país, algunos huyendo de la persecución y el desempleo en busca de mejores oportunidades laborales. Nicaragua está dentro de la lista de países cuyos ciudadanos podrán participar en los programas de visas estadounidenses H-2A y H-2B durante todo un año, anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el pasado 9 de noviembre. Bajo estos programas, empleadores estadounidenses podrán tramitar visas de empleos temporales a nicaragüenses para completar plazas de trabajos agrícolas y no agrícolas en Estados Unidos por un periodo no mayor a tres años. La persona interesada en conseguir uno de estos dos tipos de visas primero debe encontrar el empleador, realizar una entrevista laboral y ser aceptada para el puesto de trabajo. Una vez contratada, es el empleador quien se encarga de realizar el trámite migratorio ante las autoridades correspondientes, explicó Astrid Montealegre a Confidencial. Abogada Supervisora de la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos. La designación de cada país es válida desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 9 de noviembre de 2023. Lea los detalles en nicasmigrantesdeconfidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.